Estamos en Bosque Concordia, próximamente un bosque aquí. Aquí están los hoyos donde irán los árboles frutales, pero además de ellos va leguminosa y biomasa. Más los acumuladores dinámicos y etc. Y luego los arbustos y bueno, pero este es el esqueleto básico. Agua, caminos, esa línea está marcando la parte alta del camino y los puntos. La otra pero ahorita lo están trazando, ahí vienen, ahí vienen trazando los caminos. Así jugamos a hacer proyectos de vida, como cuando era chico, hacer corchópolis, pueblitos. Entonces es agua, caminos, árboles, esqueleto básico. Este fin de semana todavía nos quedan algunos lugares para el curso de bosques comestibles. Cómo diseñar estos. Aquí bueno, no tiene ciencia, pero allá abajo no lo tengo. Pero bueno, a lo mejor aquí se alcanza a ver cómo son muchos. No, no se alcanza a ver. Bueno, son varios hoyos. O sea, cómo acomodarlos de manera que las copas se toquen y podamos poner la mayor cantidad de árboles en la menor cantidad de espacio. Y bueno, aquí lo que les quería mostrar es, aquí está el bocache. Hace ratito saqué una foto. Allá están. Déjenme ver si hago un zoom. Ahí están poniendo los microorganismos, carbón, harina de rocas, fosforita. Entonces a cada hoyo, estos hoyos están vacíos. Porque van de allá para acá. Ya llevan más o menos 6, 7. En total son 35 árboles en esta zanja. Estoy colocando los más altos acá. Porque allá es el sur. Entonces los más altos en el norte. Y entonces así jugamos. Jugamos a urbanizar. Pero no. Esto no es urbano. Esto es... ¿Cómo se le podría decir? Porque esto no es para urbanitas. Esto es para naturistas. Es para regenerar. Este es un diseño de permacultura. Bajo la escala de permanencia. Diseño kilán. Para regenerar. Porque ¿qué es lo que sucede? Este terreno lleva años trabajándose. No de manera orgánica. Nosotros sí trabajamos allá abajo de manera orgánica. Pero aún nosotros que trabajamos de manera orgánica. El paisaje sigue siendo el mismo. Pero ya no más. Ahora el paisaje se volverá con los años un bosque. No sé si vieron ya el video de... De que subí de... Pues de que nos... O ese que nos subimos. Que nos trepamos a los árboles de Granja Tequio. Entonces... Está increíble. Siembra tu... Tu jardín de juegos. Tu jardín de alimentos. Tu jardín de todo. Todo se obtiene del bosque. Todo lo que necesitas para vivir. Lo puedes conseguir de un bosque. Aprende a diseñarlo. Aprende a sembrarlo. De la manera más eficiente. Con menos recursos. Que más rápidamente va... A crecer. Es la mejor inversión que puedes hacer. Es... El trabajo más noble que podrías realizar. En estos momentos civilizatorios. Para ya dejar de una vez por todas la civilización. Que nos ha vuelto seres artificiales. Incapaces. Dependientes. Entonces pues ve sembrando tu bosque. Para que te acuerdes que de ahí venimos. Y que ahí vamos. Tenemos que regresar. Y que ahí podemos ser felices. Aquí está ya bien. Este ya tiene la mezcla de Bokashi. Carbón. Microorganismos. Fosforita. Harina de rocas. A ver. Son cinco. Bokashi. Carbón. Fosforita. Harina de rocas. Y microorganismos. Cinco. Pues bueno. Eso. Ya hombre. ¿A poco no estás harto de la Matrix? Tu apego es tan grande. Que no la puedes dejar. Pégame. Pero no me dejes. Bueno. Cada quien cosecha lo que siembra. Este fin. Curso de bosques comestibles. Fuerte abrazo. Ah. Y sube bueno el retiro con Roberto. Me metí en hielo. Nunca lo había hecho. Y ya se vendieron dos. Y parece que ya se va a vender el tercer boleto del Guerrero Permacultor. Los tres primeros lugares con descuento de 30%. Pero lo más seguro es que ya se acabaron los boletos. Me dijeron. Ahorita lo compro. A ver si es cierto. Fabiola. Entonces. Pues ya. Los siguientes eran con un poco menos de descuento. Seis boletos con un descuento un poco menor. Es que agosto. 30 de agosto al 3 de septiembre. ¿Y ya vieron? Bueno. Ay. Pues igual. Si es por presumir. No sé. Pero. O sea. Los niveles. El último análisis que me hice. Súper. Súper. Completo. Increíblemente completo. Pues ya. Ya prácticamente. El 99.2% de mis niveles físicos. Están en condiciones óptimas. Y eso. ¿Cómo lo logré? No fue de un día para otro. Fueron 3 años. 3 años y medio. Pero ya está. Prácticamente es imposible que me enferme. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué payaso soy! Pero tengo que cuidarme de tener un accidente o cualquier cosa. Ahora tengo que ver qué onda con el cuerpo energético. Con el cuerpo astral. Y vámonos. Con todo y tenis. Entonces este fin de semana curso de bosques comestibles. Luego dentro de un mes es el de bambú, de bioconstrucción. Y luego que creo que es el de estanques. Y luego el retiro. Y por ahí ya también está el intensivo de diseño de permacultura en noviembre. Para quien diga, no, no, es que me queda lejos y no sé qué. Ahorita están viniendo cada módulo. Cada módulo de bioconstrucción desde Canadá. Para nada. Háganme el favor. ¿Y qué es lo que me dijo? O sea, yo le dije, guau, pues muchas gracias, ¿no? Por hacer ese esfuerzo. Y me dice, no, para nada, dice. Esto es que no es tomar un curso, dice. Es cambiar mi forma de vida. Y ojalá lo hubiera hecho 10 años por lo menos antes. Así me dice. Y así ustedes... ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo?